Hernán Garrot Hernán Garrot Juega hoy Ah, ¿qué está jugando? ¿Qué juega hoy, Herni? ¿Qué está jugando acá para la gente? Semifinal de... No sé, estoy muy jovencito No importa Semifinal de Cincinnati Verán que a la gente a veces le cuesta acostumbrarse de qué está jugando Se olvida... Está pidiendo el reemplazo Pero bueno, ¿cómo está el partido? Cuidado, cuidado Se juega muy bien este muchacho ¿Te vas a trabajar un rato? No, se me hace el agua trabajar a él Así que estamos en el... En el breve descanso Teníamos que jugar dos como yo De una set final, de un partido importante Lo mete en la final alguno de los dos Y se juega aquí en la cancha B de Pascotenis Seguimos mirándolos Un par de puntos más de la mano de Hernán Que juega tanto acá yo Hernán Y en este caso El servicio va a ser de él Garrot entonces Para buscar el quiebre Por ahora 3-2 abajo Un poco Jugada por el Garrot Llegada increíble Me ponen a definición en la red La bola que se va Por poco Pero queda lejos Buena aceleración Y una bola que pasa Con lo justo Con lo justo Se queda Se queda Corto Con lo justo Bueno Muy buena Bueno Muy buena